Este sábado falleció a los 38 años de edad el ex volante de comunicaciones, Luis Wellington Pradley. A Pradley se le diagnosticó en noviembre del 2013 la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, la cual es una enfermedad degenerativa neuromuscular y termina provocando una parálisis muscular. Hasta aproximadamente un mes falleció el físico Stephen Hockney de la misma enfermedad. Pradley inició su carrera futbolística en el deportivo Amatitlán, pero en el 2003 fue contratado por comunicaciones. Con los cremas jugó 7 años y tuvo sus mejores momentos deportivos con los albos, con quienes ganó dos títulos de liga, uno de copa e incluso formó parte de la selección nacional de fútbol de nuestro país. A pesar de haberse retirado del fútbol de la liga mayor, Pradley siguió con su amor a este deporte, ya que tenía una academia de fútbol junto a su hermano Wesley en Boca del Monte. Que descanse en paz, Luis Wellington Brande. ¡Gracias!